Prácticamente esta fue mi primera reacción al terminar de una vez y para siempre este anime. Tráeme más puertas Charlie, vengo inspirado. Y es que si hay algo que no puedes negar al ver Wonder Egg Priority es esa sensación de alegría taciturna, ya que en parte te sientes feliz pero no lo demuestras. Y en su lugar te queda un vacío por ciertos elementos que esta historia ha dado a conocer y más aún por el final de la serie. Bueno, sin más rollo comencemos a hablar del anime que lejos de divertirme terminó dándome depresión pero de las good. Wonder Egg Priority trata sobre cuatro chicas con distintas personalidades y por consiguiente distintos problemas. Quienes ven un escape a sus problemas en unos huevos mágicos que les permite ir a distintas realidades con la misión de salvar a múltiples personajes. Por cada vida salvada las chicas se acercarán más y más al cumplimiento de sus deseos más profundos. Salvarle la vida a las personas más importantes en su vida. Y lo bueno. A simple vista esta es la sinopsis más concreta del anime pero lo cierto es que no lo es y de hecho la acabo de inventar en base a lo que vi. Pues Wonder Egg Priority tiene una historia muy compleja dado a que habla de distintos problemas como el bullying, la ausencia paterna, los problemas familiares, la identidad de género, etc. Problemas que afectan día a día a múltiples jovencitas y ¿por qué negarlo? jóvenes de mi edad. Y es aquí donde radica un aspecto positivo del anime, la narrativa. Su rumbo es un asco ya que inicia bien pero se desarrolla mal y se pierde en el final. Sin embargo lo que salva a esta historia son las subtramas que hacen llamativo a Wonder Egg Priority y al mismo tiempo lo convierten en un anime poco olvidable. Como por ejemplo los problemas que agobian a Neiru por pelear con su hermana y consumar la muerte de su mejor amiga. Las tendencias suicidas de Rika por no conocer a su padre y vivir con su detestable madre, la búsqueda de Momoe por el género que le haga sentir bien y la depresión que arrastra ahí por el color de sus ojos, las burlas de sus compañeras y la muerte de su única mejor amiga. El anime se toma su tiempo con cada subtrama, cosa que se agradece ya que esto desarrolla a sus personajes principales y le da una razón de ser a los secundarios. El estilo de dibujo es simplemente hermoso, similar a lo visto en trabajos de Trigger solo que con mejor detalle en los ambientes, no parecen ser hechos a mano ni con CGI o cosas similares. La musicalización es maravillosa, feliz y triste en sus respectivos momentos. Un punto extra por el opening y ending. Ambos son cantados por la Seiyus y como que de cierta forma le da un mensaje especial a la letra de las composiciones. Es como si los personajes nos relataran su pesar en todo lo que veremos del anime. Algo a destacar es que la historia no se siente aburrida ni fácil de olvidar, todo lo contrario. En casi todos los finales tienen un cliphanger que te harán querer ver más de esta simpática historia. Lo malo. Desafortunadamente Wonder Egg Priority peca con el mismo problema que cada anime original, el rumbo de la historia. Ya lo mencioné, pero aquí lo voy a profundizar debido a que se siente como un anime con potencial desperdiciado. Ya que inicia bien contándonos el motivo de la protagonista y su eventual destino. Pero en el nudo las cosas dan giros inesperados que lejos de responder preguntas como el origen del Wonder Egg, el paradero del padre de Rika o el destino final de Thrill. Solo nos dejan más dudas que certezas al final. Y debo serles sincero, el final fue decepcionante por dos cosas. Nos hicieron esperar prácticamente tres meses para darnos un final que, en teoría, debía responder en una hora todas las dudas pendientes. Pero desperdició los primeros 40 minutos en una innecesaria recapitulación de los eventos que ya fueron resumidos en un episodio. Y los 20 minutos restantes solo sirvieron para responder a medias la función de los Wonder Egg y la nueva motivación de AI. Sí, estamos ante una ola de huecos argumentales y solo les mencioné tres. Esto es algo que los animes originales suelen mitigar cada vez que elaboran bien su rumbo. Dejando algunos huequitos, pero no tan notorios como los de Wonder Egg Priority. No es que atimaré nada al decir que los huecos argumentales de Wonder Egg rivalizan con los de Dublin y The France. Si a ello le sumamos la ausencia de un villano que, en teoría, debía ser fril, pues este anime solo pierde más y más brillo. En síntesis, Wonder Egg Priority es un anime interesante. La mayoría lo vio buscando una historia genérica de amistad o romance y en su lugar se llevaron depresión y mayor conciencia sobre el suicidio y problemas de jóvenes de la generación actual. Ojo, problemas de verdad. Desafortunadamente, el rumbo de la historia, los huecos argumentales y el desperdicio de personajes interesantes como Frill, sus padres o un desencadenante perfecto para terminar el anime, solo lo mancharon más y más. Y eso que se tuvo tiempo para darnos un final digno o cuando menos concluyente. El final de Wonder Egg Priority es una promesa vacía hacia una poco probable segunda temporada. Esto le da una calificación de 6. Por lo menos cumple con lo mínimo que se le pide a los animes originales. Aunque es poco probable que le den una segunda temporada, creo que ver a Ai juntando Wonder Eggs para buscar a Neiru es una metáfora interesante y algo cerrada. Ella inició buscando revivir a su amiga con estos simpáticos huevos maravillosos y terminó de la misma forma, solo que esta vez tiene otra motivación y es reencontrarse con Neiru mediante estos simpáticos huevos maravillosos. Un poco poético. Y eso sería todo por hoy. Esperaba más de este anime y al final como que me dio poco, cosa que sorpresivamente no pasó con el anime del próximo video. Si esta crítica les encantó ya saben que hacer, likearla, compartirla y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para ver más contenido y bla bla bla. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!